Ella nació en Valparaiso, Chile, en 1915, el 25 de noviembre. Ella era el dictador de Chile que era después de Allende. Su nombre real es Augusto José Ramón Tinochet Ugarte. Su padre se llama Augusto Quinochet Vera y su madre, Abelina Ugarte Martínez. En 1943 se casó Luisa Villarate y los dos tenían cinco hijos. Se llaman Inés, María, Jacqueline, Augusto y Marco. Cuando era niño, asistía a la escuela de Valparaiso y después ir a la escuela militar en Santiago. Empezó en 1931 y graduó en 1935. Cuando graduó, era un elfe de la infantería. Esto significa que era un second in ten. En 1937, era parte del régimen de Chacapuco y Mayupo. Y era el Álvaro de Fregata, el sub-lieutenant, cuando era en Mayupo. Y Mayupo. En 1940, devoló a la escuela militar para continuar su educación. Y cinco años después, era parte del régimen de Chacapuco y en 1948 pasó un año completando una misión de servicio en Ota. En 1951, era nombrado oficial jefe de personal y empezó a enseñar a la escuela que existió cuando era niño. En 1956, era parte de la misión de Quito, Ecuador. Cuando estaba allá, estudió geopolítica, geografía militar, inteligencia militar. Y hay un rumor que, mientras estaba allá, tenía un romance con otra mujer, pero no es cierto. Y en 1959, era parte de la primera división del ejercicio. Y en 1960, siempre estuvo nombrado comandante del régimen Esmeralda. En 1970, Allende lo ascendió a Pinochet a comandante de la Guarnición de Santiago. En los próximos tres años, Pinochet ayudó a Allende a reprimir la oposición de sus policías económicas. Allende confió en Pinochet y el 23 de agosto de 1973, Allende lo ascendió a comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de Chile. El 11 de septiembre de 1973, solo 19 días después que Pinochet fue ascendido a comandante en jefe, tuvo un papel grande en el golpe de estado. Ordenó las Fuerzas Armadas tomar la delantera de Santiago y también ordenó un asalto herero de la Maneda, que era el Palacio Presidencial. Allende murió durante el golpe y Pinochet llegó a ser un miembro de la Junta que ahora controló el gobierno chileño. Pinochet estaba determinado a eliminar el izquierdismo en Chile y reprimió duramente las personas que se le oponían. En los primeros tres años del movimiento a parar la oposición liberal en Chile, el primer régimen arrestó aproximadamente 130 millones de personas y muchos de ellos fueron torturados. También Pinochet estaba muy involucrado en Operación Condor, que fue un esfuerzo entre los gobiernos de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay para controlar los grupos izquierdistas como MIR o Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Tupamaros. Consistió de secuestros, dispariciones, asesinatos de los oponentes de regímenes derechistas. La Junta estableció inmediatamente después del golpe y consiste de cuatro miembros. Cada persona representó una rama militar. Pinochet para la Armada, José Merino para la Marina, Gustavo Ley para la Fuerza Herrera y César Medonza para los Carabineros o la Policía Nacional. La Junta ejecutó funciones ejecutivas y legislativas. En el 13 de septiembre, la Junta tomó más control de las vidas de los chileños. La Junta suspendió la Constitución y el Congreso, impuso estricta censura y toque de queda, prohibió partidas socialistas, marxistas y otras partidas izquierdistas que deopayaron a Lende y detuvo todas las actividades políticas. Pinochet controló la Junta mucho. Originalmente, los miembros planearon que cada persona tendría la presidencia por un año sucesivamente. Pero, Pinochet consolidó su control pronto. Primero, conservó la posición del líder exclusivo de la Junta y entonces proclamó el mismo el Jefe Supremo de la Nación en junio de 1974. Luego, en diciembre, cambió su título a presidente y dio un papel consultivo al resto de la Junta. Aunque la Junta fue condenada por la represión del disentimiento, debajo de Pinochet, la disminución de la tasa de inflación y fue mejor economía entre 1976 y 1979. Y también había liberalización política que empezó en 1978 y el 75% del elector había respaldado el gobierno de Pinochet. En los años 1980 fue política de libre mercado y Pinochet mantuvo baja tasa de inflación y buena tasa de crecimiento de economía a pesar de una recesión. En 1981 había una nueva constitución y Pinochet habría sido presidente por ocho años más y luego habría un referéndum habría determinado si servía otro término. El plebiscito en octubre de 1980, que fue antes de planeado. Y los resultados fueron que la mayoría de la población dijeron que no, Pinochet no necesitaba servir otro término. Pero permaneció hasta las elecciones instalaron un presidente nuevo, Patricio Alvin. Y después Pinochet fue senador por la vida, un privilegio dado a él por la constitución. Pero había problemas. En 1998 fue detenido en Londres porque oficiales de España lo querían en relación a la tortura de los españoles. Y países como los Estados Unidos necesitaban lanzar documentos sobre chilenos que habían desaparecidos. Y los documentos mostraron detalles de operaciones Colombo y Condor. Y en 2000, Pinochet fue volver a Chile porque un tribunal británico determinó que era físicamente incapaz de ir al juicio. Pero continuó a enfrentar investigaciones en Chile. Luego en 2000, Pinochet no tenía su inmunidad de prostitución. Pero retiraron los cargos de la acusación en 2002 porque era mentalmente incapaz de declarar. Y Pinochet renunció su posición de senador por la vida. En 2005, el Corte Supremo de Chile votó a sacar la inmunidad de Pinochet y finalmente necesitó ir al juicio. Pero murió al año siguiente sin haber sido buscados por los abusos de derechos hermanos que habían ocurrido cuando tuvo ocurrida. Para resumir, Pinochet era el traguísimo presidente de Chile y era el presidente desde el año 1974 hasta el 1981. Era el sanador de la vida de Chile desde 1998 hasta el 2002. Nació el 25 de noviembre de 1915 y murió el 10 de diciembre de 2006 de un ataque cardíaco. Derogó a Allende en un golpe militar en el año 1973. Pinochet tenía la suporte de los Estados Unidos en su golpe militar y reemplazó la vieja constitución de 1925 con la nueva. Pinochet. 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 Gracias.